hola amigos del canal vamos a hacer de los películas de o de los personajes de los Minion Jays este os voy a hacer el morado no se como se llama en verdad voy a hacer este y ustedes ya saben como hacer la hojita o como hacer la bolsita de papel como por si no tienen de este color vamos a doblar aquí en el medio ya saben dejamos un pedazo como un centímetro o medio centímetro vamos a doblar aquí para luego aplicar lo que es pegamento ustedes pueden pueden usar silicona de la normal o de este que estoy usando ahí dependerá de ustedes hicimos estas dobleces y luego volvemos a doblar pero hacia adentro los dobleces lo hicimos bien diferente ahora lo doblamos hacia adentro para que queden un poquito más enmarcados después de esto lo desdoblamos y vemos esta parte de aquí para que esta parte sea la trasera doblamos esta parte aquí vamos a pegar ahí y listo ya está lo que es nuestra bolsa de papel ya hecha y ven es bien fácil no requiere lo que es mucha complicación aplicamos pegamento y detoblamos aquí y ahora aquí vamos a poner que es negro si ven tengo un montón de pedacitos voy a buscar esta parte vamos a poner un montón de pedacitos ahora bien voy a hacer lo que son los dientes que son de color blanco y lo que son cortamos un pedacito Voy a hacer un tipo así, la boca, este se pega aquí. También me viene faltando por aquí, le vamos a hacer un tipo así. Como unos orificios y voy a cortar lo que es el ojo. Un pedacito de negro. Y ahora nos falta una línea blanca, una línea negra. Perdón. Vamos a delinear. Le voy a hacer los círculos con este. Música Ven, así viene quedando si lo pintamos. Pero si ustedes quieren, podemos poner lo que son los botones con homie. Música Están quedando nuestro personaje de los Minions. Ese no sé en verdad cómo se llama. No les miento, no sé ni ese, pero se lo sé que son de los Minions. Así que si a usted le gusta mi video, no olvides suscribirse, activar lo que es la campanita, compartir y regalarme muchísimos likes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye.